En el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, muchas fueron las organizaciones gubernamentales y privadas que se pronunciaron contra este flagelo que azota a más de 350 millones de niños en todo el mundo. El maltrato infantil se refiere al trabajo que muchos menores de edad tienen que realizar por órdenes de mayores inescrupulosos que violan sus derechos, como prostitución infantil y trabajos varios no dignos de niñas y niños en todo el mundo. Pero nuestra región no se salva del inhumano hecho. El departamento de Nariño y nuestro país no están exentos de esta problemática. Hoy hemos levantado nuestra voz de protesta y en razón a la responsabilidad social, política que nos acoge, hoy nos hemos congregado para protestar y para levantar nuestra voz y decirle no a la explotación infantil, no a las peores formas de trabajo infantil, no al trabajo infantil. Desde el ICBF en cumplimiento de nuestra misión institucional y con el llamado que nos hace también nuestra directora regional. Si bien la constitución colombiana y demás ley de leyes de todos los países democráticos del mundo son violadas por mercaderes de la explotación infantil, poco a poco los sistemas judiciales están aplicando las normas y castigando a dichos energúmenos que han sido denunciados por dolientes de esta inhumana práctica. Se invita a que denuncien cada día más hasta acabar con dicha explotación infantil. Queremos invitar a toda la comunidad a denunciar. Es muy bajo el reporte de denuncia, pero eso no quiere decir que el problema de trabajo infantil no exista. Este es visible y hay que hacerlo más visible a partir de la denuncia. Así que invitamos a toda la comunidad a aumentar nuestra denuncia y a hacer visible esta problemática que termina vulnerando los derechos de los niños. El Día Mundial contra la Explotación Infantil terminó con un gran acto cultural en la Plaza del Carnaval y la Cultura, donde varios artistas de la región interpretaron canciones alusivas contra la violación de los derechos de los niños.